Pues que esperabas compañero, ya está lastimado aquí el antifaz Otras las cuerdas, ahí está Black Warrior Que le dicen, see you later my friend Allá, vaya forma Safari, inmortal atrás Excelente sello Del 1 al 10 le pondría menos 2 Como menos 2, se jugó la vida, se jugó la vida por Dios Y aquí el antifaz poniéndolo huracarrana, Baby Richard Infernales, ya vieron que se adelantó la temporada del circo Payasos, tragafuegos, bailarines, luchadores Lo que sea, quedó demostrado que no pudieron pisar El sagrado rin de la arena México Ahora resulta que cerdos luchadores Quieren enfrentar a la crema innata de la lucha libre Padrísimo, ¿no? Más adelante Impresionante mano a mano lucha clásica Villano tercero El gran comandante de la casa imperial Para Pierro del secuestrador Que regrese a luche Y aquí está la dignidad y el orgullo Mano a mano Tres, tres, un, dos, tres Llame a México por fin Encabezando a su equipo y dirigiendo la acción Con una estrategia diseñada por la rudeza Así se presenta Gran Marcus Junior Seguido del retobado Gladiador Adversario tradicional de Rayo de Jalisco Universo 2000 Y completa el trío El macho más macho De los cuadriláteros Dispuesto a detener a cualquier Dama feminista Por su machismo así es Máscara año 2000 En los micrófonos Por el bando rudo Arturo Rivera Y llega el momento En que Como un Tronido En el cuadrilátero El humínico El gladiador que ya tiene Un lugar En el salón de la fama Rayo De Jalisco Junior Seguido De padre E hijo De los amos De la noche Tinieblas Junior Y tinieblas Senior En el micrófono Por el bando técnico El doctor Alfonso Morales Bueno amigos Aquí están Los hombres Que necesitaban Verse Que les surgía Esta cita En el cuadrilátero Los campeones De la justicia Tinieblas Senior Tinieblas Junior Que hoy Les acompaña Con Radio Jalisco Y aquí viene El peluche Boricua Vean el chaleco Doctor No lo traen encadenado Viene por su propia voluntad Está claro No quiere estar Con tinieblas Por la mala vida Que le dio Eso no es cierto Eso no es cierto Ese chaleco Boricua Viene hipnotizado El gran aluche De donde Sácalo Mira mira Le está diciendo Pierrot Si quieres irte Vete Vete Y vamos a ver Que hace aluche Ve Dice Aquí con manteca Y aquí con maltrato Vete aluche Le dicen los tinieblas Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico Nadie lo obligó Doctor Ahora que dice usted Oye Me está sometido Psicológicamente Está hipnotizado Doctor En los albores Del siguiente milenio Eso ya Ya no sirve Doctor Está hipnotizado Esto es increíble Está hipnotizado Por una chequera Que le regaló El señor Pierrot Llena de dólares Y dos chamacas Bueno pues Después de ver esto No nos queda más que decir Que los tinieblas Se desconcentran Para la lucha Están aturdidos Y el rayo de Jalisco Lo mismo Cuando siente la presión De los machos zapatíos De los machos del lago Bueno pues Aquí tienen ustedes Amables amigos Como están Acribillando en el paredor En una acción Ilegal Censurable Pero que censurable Ahí decía Tres contra tres Que no se quieran subir Los otros dos Ya no es bronca De Marcos Universo Y más carayos 2000 Exactamente Así que si El señor tinieblas Y tinieblas Junior No suben Estas damas Se están animando Y dice Tenme una máscara Una máscara Ya me extrañaba Que no apoyaras Hasta Rivera Suñiga González No pues Ay los otros No suben Cálmense Uno es el capitán Son relevos australianos Tienen que dar el relevo Como Dios manda Pues ya llegó Tinieblas Junior Mire ya empieza a poner sabroso Y al parecer No al parecer Ya está sangrando Ya está sangrando El rayo de Jalisco Pésimas noticias Pero si ahí está cerquita Rafa el Maya Pero ese tiene miopía Y astigmatismo Y usa de contacto Doctor Iberdezoles Porque también es coqueto Ahí está Ve Óyeme Óyeme Zúñiga Óyeme Zúñiga ¿Qué es esto? Querido doctor Es una masacre ¿Quién la va a poder parar? Ni siquiera los campeones De la justicia Pueden Con esta Auténtica Machinaria De rudeza La mano Mira como la muerde Universo 2000 Ya no alcanzamos a ver Porque nos taparon los referidos Pero como se duele Tinieblas Junior El rayo de Jalisco Vean nada más La situación Por la que está pasando Doctor Es terrible Este momento También para el rayo de Jalisco Que está también Invitado Especialmente Para esa gran función Próximo 17 En padrísimo Efectivamente Plaza de Toros México Espectáculo Redondo Artista de primera Cuando aquí tienen A unos rudos De décima ¡Ay! El Chicho Reyes Levanta la diestra Y la siniestra Como si hubiese hecho Una victoria Diáfana Pena Les debería de dar Mira y aquí está Un micro rayo Pero muy orgulloso De traer la máscara No, no Diáfana clara Contundente Demoledora Avasalladora ¿Cuántos ¿Cuántos Adjetivos más Se le pueden dar A este triunfo? Pues muchísimo Capitán Aventura Ciertamente sabe Que está metido En un grave problema Llamado Hermano Reyes Pero se equivoca Universo Y ahora Pues una bonita japonesa Otra japonesa Gran Marcos Lo atrapa Lo tienen Y lo están Castigando Y despiertan Los hermanos Reyes Capital Aventura Esta es Una aventura Imposible Efectivamente De manera Que aquí Tienen ustedes A este hombre Quebrega Y que le den Relevo Directamente Para un hombre Que le rompieron La máscara Desde el principio Y no lo señalaron Ustedes Claro que lo señalamos Y que estaba sangrando Y este es el expectante Público La gente Se le entrega El tapatío Grita Rayo 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 Y por lo pronto Patadas voladoras Infructosas Esta máscara Año 2000 Es malo Que defienda Su hermano Es malo Pero sabes Que lo defiende Cuando han cometido Muchas tropelías Lo defiende Como si fueran Muy ortodoxos Muy rectitos Pues es que La sangre llama Y aquí Vean nada más Esta panorámica Que nos envían Para que usted Se dé cuenta De la dimensión De este entregado Público Ya empataron De pura casualidad No, no, no Me labrado Desde el principio Montoneada Orquestado De una manera Sensacional No me lleve la contra Que me derrama La bilis Doctor Ahora que Ahora que De veras No le parece injusta Esta victoria De los técnicos Parecen Deberían de llamarse Los chacales De los chacales De la justicia Álmate Cálmate Ven nada más Este reguilete A ver Que pero le pones Este reguilete Que hace que se equivoque Universo 2000 Y provoca después Tinieblas Junior Que se equivoque Gran Marcus Doctor Eso va en contra De la ética Profesional Tienen que estar Más avispados Más enterados Pero Tinieblas Se debería haber quedado Doctor Para que lo golpeara Marcus Es un código De ética Profesional Este programa La verdad Que por primera vez Dices algo justo El rudo de la justicia Cuando ve nada más Como está transitando Esta casa El hijo de Max Linares Y ve nada más A estos hombres Que eran fraternos Cuando llegó Carmelo A México Enorme De que se equivoquen Por la pasión Pero el rayo El rayo Las pagará De eso no me cabe La menor duda Ya parece Que vas a cantar Ya las pagarás Con el requinto De Zúñiga González Mi querido doctor El cual anda Empeñado por cierto Será hasta que Llegue el momento Aquí están Unas mejetas Tenemos a El joven Gran Marcus Un trailer asesino Que no tiene licencia De conducir Eso es cierto Pero dígame doctor Que trailero Tiene licencia Para conducir Doble palanca Y ahí están Los ¿De dónde? Le dio un rodillazo En el triángulo De las vermosas No, no mi doctor No, usted Fue a la altura De las axilas Como que Como que no doctor No defienda A la familia Aquí por lo pronto Miren Marcus Dice Que échenme al rayo Échenmelo Y váyanme Ahí pelando las cebollas Porque voy a hacer Una salsa de rayo De Jalisco Eso no es cierto Eso no es cierto Ven nada más Como está acribillando aquí A este Marcus El hijo de Johnny Chavarria El hombre que dice Que la leche Del otro lado Es mucho mejor Y quizá tenga razón Son de vacas Son de vacas Que mugen en inglés Doctor Esto es algo Deben detener Y el paso Es mejorado Aquí por lo pronto Está cayendo Gran Marcus Jr. Ingresa Universo 2000 Hace que falle Tinieblas Jr. Que deben de estar Más atentos Porque eso de aluche Los trae verdaderamente Desconcertados Y si no vean la prueba Ahí está fallando Y aprovecha perfectamente Universo 2000 A la guana A la tuba Y hasta mil Querido doctor Esto es un foul La grande Cálmate Faur en la espalda A la emoción Ventaja Mala fe Y muy mala intención Doctor Por favor Reconózcalo Por una vez En esta ocasión Eso no es cierto De manera amable Amigos Que ve la forma Como proyecta Por encima De la tercera Chucho Y se equivoca Dramáticamente Se equivoca Le pegó El que tenía que pegarle Y vamos a ver Ahora quien vuela Iniebla Sr. Bueno pues Ahí cerquita dijo Chipilón Y Marcus dice ¿Qué hago? ¿Qué se hace en estos casos? Pues enfrentar A lo que está enfrente Mi querido Marcus Lo traen de la seca A la meca Vámonos Le da una vuelta De De campana Por ahí Y va a contar Rafael Maya Que anda muy acelerado Del pulso Lo trae como 180 A 140 Y así no se puede contar Porque cuenta muy rápido Paul Paul Si de veras doctor Paul Ya le voto No, no, no Y es el capitán Marcus Pero porque Anemoso Se la debía Este que es El cafre Ven a la mano Los aplausos De este imberbe De este bisoño Cuando aquí tenemos A los campeones De la justicia Que campeones de la justicia Doctor Ya cuando Antonio Samarán Impidió el video Para castigarlo De por vida Le hubiera perdonado Más que Se hubiera dopado Al rayo de Jalisco Que cometiera Esta serie de pelonía No, 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 no No, 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 no empieces Rivera No empieces a arreglarlos Con Samarán Bueno, ¿cuál es un secretario en particular? A ver, Jesús Bueno, es un vuelo que hace Tinebla Junior Y después Tucho Reyes Pero no se equivoca, como dice el doctor No, 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 lo hace Esplenio Ay, a Tinebla Ay, 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 ay Vaya, vaya vuelo Chipilón Mira, a la Rorro Nenes les dijo a dormir todos Y quedaron arriba los que tenían que quedar Vamos a ver dónde Ah, no, sí fue paul de espaldas No, y después todo esto que le hace, ve dónde le pega Sí, doctor Le pega en el rostro ¿Qué tal se acaba de cenar tacos? Ah, ahora resulta que tienen que pegarle en el sitio donde te gusta Rivera y Zuniga, por Dios Pero es distinto en el pecho Porque ya cenado duele más Bueno, pues Si la lucha libre no fuera polémica Pues no, no sería lucha libre Arriba los rudos y arriba Televisa Deportes Mira, Rangel En muchas cosas yo no estoy de acuerdo contigo Pero en esta ocasión En esta ocasión Vamos a demostrar Que tú Más bien Que yo Y tú Somos los mejores referes Del Consejo Mundial de Lucha Libre Ah, sí Está padre Padrísimo Enseguida Super, super, super porky Brazo de plata Emilia Charras El rey del beauty food Y super negro 4.40 Para el nuevo guapo Hágame usted Por favor Zumbido Scorpio El aromático Y Shocker El rotilante Los haces del boxeo Se dan cita ¿Qué pasó a Shocker? No estés pensativo ni nervioso Zumbido Vas Con los mil por ciento guapos Y esta es tu segunda oportunidad No la desaproveches Cuando los guapos pisan un ring Están seguros de ganar Y Emilio Charles El negro Casas Y el marrano del porky Pues la verdad No son pieza para los guapos Gracias guapo No te voy a atrasar No los voy a atrasar a los guapos Zumbido Tiene calidad y experiencia Y además Que también es guapo El guapo de guapos Hace su presentación Con un atuendo muy sui generis Ahí vemos con movimientos De Shipping Dell Despojándose De su atuendo Ante la bella Edekan Así es El bello Shocker Seguido El gladiador que porta Su cinturón Como campeón De América Latina Así es El embajador de Ciudad Obregón Sonora Zumbido Y completa el trío Con su ceñido en el cabello Al rubio provocativo El destructor de ídolos Scorpio Scorpio Junior Nuevamente Levantando el alarido De todo el público Poniéndolo al borde Del infarto Llega El negro Casas Y seguido Y seguido Y las habichuelas No se pueden comer De brazo de plata Y completa el trío Emilio Charles Junior Capitán del bando rudo Shocker Capitán del bando técnico Negro Casas Con esta batalla Continúa La función Pero que recibimiento Tan espectacular Zumbido Dice que es muy guapo Ay Rivera Ay Rivera No cambias Ni aunque Estás tomando Agua de cuachalalata Por Dios ¿Cuál es eso? ¿De dónde sacas Una agua Que es buena Para la digestión? Oye ¿De dónde sacas Que el zumbido Es guapo Por Dios Está integrado Ese grupo Doctor Ese zumbido Es más feo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Por Dios El baile El baile del bonito Cálmate Ahora sí Te la ganaste ¡Qué bárbaro Rivera! Mira nada más doctor Ya que estoy de regreso Aquí en la arena México Voy a hablar Con Emilio Charles Que anda embrujado Y mira nada más Para que se regrese A donde debe de estar A lo rudo Ese sí es más guapo Bueno pues Aquí tienen ustedes A Estaca Super Negro 440 Frente al rudísimo Scorpio Vaya Vaya patadas voladoras Regulares Tirándole a quien sabe Por lo pronto Mira nada más Este Shocker Ya le dice al negro Empezó Del de la generación De Pepe Casas Pues su tocayo Sí su tocayo Ahí está el zumbido El más nuevo De los guapos Para ser guapo Se necesita primero Pasar una prueba De varias luchas Y luego ya le dan Permiso de irse pintándolo Teñínse el pelo de rubio Mira mira nada más Scorpio Junior Va y dice Tú acaba con él Acaba con el Porque acaba con Pepe Alvarado Nieves De sobra capacidad Eso no debe de ser Cuando la gente Se lo entrega Porqui 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 Aquí tienen ustedes A la porra técnica De esta Cuba Con el deseo ferviente Para que Rosendo Lozano Ramírez Se recupere En San Agustín Tercera sección Sí ya que se porte bien Que obedezca a los médicos Efectivamente Ven nada más Super Porqui Tiene para los dos Qué bárbaro Nunca me ha dejado De asombrar el Porqui Y ahora como un servidor En la escuela A puro panzazo Y le dice Guapo de dónde Lo proyecta al esquinero Va Pepe Va Pepe No Tú tienes la culpa Jesús No pues la culpa La tiene Su dieta Por eso está Regordete y Choncho Pero lo hace muy bien Es espectacular Y se ha ganado La popularidad Se quita Emilio Charles De inmediato Al nuevo Guapo Zumbido De Merito Ciudad Obregón Emilio Charles Levanta la mano De su compañero El negro Casas Y también Del buen Pepito Y los chiquitines Disfrutan Cuando Super Porqui Aparece en los cuadriláteros Y por lo pronto La primera tanda La pagan Los rudos Pues vámonos Amables amigos A esta que es La impresión De manera Que aquí tienen Ustedes Como acribillen De buena forma Este que es Super Porqui Principio del fin Pues si con eso doctor Pues que no se va A inquietar Que no se va A inquietar Con esa situación De una plancha Del porqui Aquí vemos A Scorpio Junior Estar Regresando Al cuadrilátero Con una daga En el centro Del corazón Así es amigos Aprender inglés No es fácil Es facilísimo Facilísimo Con su tiempo libre Efectivamente Danzantes Pero de pésima categoría No hombre No vio que coordinado Le salió Aquí a Charles Vean nada más Como proyectan a Shocker Le clava la estaca En el alma Llega zumbido Patadas voladoras No te quejes Charles Que todo está Dentro del terreno De la decencia Para su pledge Pero no lo sube A la cuerda Ahí está Vamos a ver Que es lo que realiza Scorpio Junior El hijo de Don Rafa ¡Eh! ¡Sí señor! ¡Qué chulada De Maiz Prieto! ¡Vámonos! Espléndido Este super vuelo Además Aderezado con codazo Y violencia Es ahora Scorpio Contra el negro Casas Que vaya que tiene En cuentas pendientes Mucho que decirse Y aún todavía No se ha visto Claro Ahí viene zumbido Que se ha integrado Especialmente Y espléndidamente Este bando de los guapos Cada vez son más los guapos ¿Qué van a hacer? ¡Uh! ¡Qué patada le dan En pleno rostro! Y después este giro Y espaldas planas En negro Casas Inevitablemente Se va a rendir Pasemos al departamento De pretextos ¡Así señoras y señores! ¡Hasta yo gano! ¡Tres contra uno! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa mi River? Lo que se ve No se juzga Estamos levantando Una acta Porque aquí Esta pequeñita Bueno señoras y señores Esta es la impresión Y ahora Zúñiga No le aumenta Ni tú Rivera Mira nada más Lo que es Cómo vuela Shocker Después de que lo depositó Scorpio Junior Un toque de espaldas Que apoya su humbido ¿Y tres contra uno ¿Qué es Rivera? Eran tres contra tres Pero los técnicos No quisieron ayudar A entrar a Pepe Casas No habrá problemas doctor Entre ellos Mira nada más ¡No Juan! ¡No inventes Rivera! Se me hace que sí No ayudaron a Charles Habría que investigar El caso a fondo No, no, no salga Zúñiga Con que si hay problemas No, como que da la impresión No, no Yo no lo sé doctor Esa historia No la conozco Pero mire Si tiene problemas Porky con Baby Richard Eso sí Me queda bastante claro Tercera caída En esta arena México Regresaron de inmediato A las acciones todos Ahí con el Super Porky Y el negro Casas Huye, 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 huye ¡No, no, 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 no! Se tuvo que escudar el Porfirio Está tomando posición estratégica Como huyendo Si es un auténtico acorazado Es un super negro 440 Aquí verá Y ese guapo ¿De dónde? El zumbido Esta solución Está hecha base de ajo Con aceite De automóvil ¡Ah, caray! Esto debe ser una buena combinación Algo que sí dura Una patada Del negro Del negro Casas A Scorpio Junior Como lo pone en la esquina Ya Charles Enojó Deposita con Calidad, clase Y doble vuelta A Shocker Y Charles Está encendido Su punto de referencia Se llama Zumbido Aquí lo tenemos Señoras y señores Es la tercera caída Importante será La labor de Charles La labor del negro Casas En conjunto con Super Porky Zumbido Está en problema Se lo llevaron Y ahora vean cómo está ¡Oh! ¡Ah, caray, doctor! Mira, ya entraron ¡El acuario! ¡El acuario! Le está pegando ¡Fuerza Guerrera! ¡Fuerza Guerrera! ¡Fuerza Guerrera, sí! ¡Como! ¡Como! Está bien, le están zumbando ¡Cómo están castigando A los técnicos, por Dios! ¡Eso no puede ser! ¡Es increíble! Pues les van a echar Una manita Nada más, hombre ¡Ese halcón negro, no! ¡Óyeme, nada más! ¿De qué se trata, Rivera? ¡Por Dios! ¡Fuerza Guerrera! ¡Ahí están! Pues llegaron a acompañar El paso rudo Y la gente está sumamente molesto Sumamente molesto Y llegan más ¡Ay! Para la defensa Para la defensa ¡Y mira nada más, doctor! ¡Ahora son los técnicos! ¡Son Atlantis! ¡Es felino! ¡Yo no entiendo! ¡Es el rayo de Jalisco! ¿Qué está pasando, doctor? ¡Vaya, señoras y señoras! ¡Esta es la sucursal del infierno! ¡Vaya paranoia colectiva! ¡Vaya psicosis! ¡Vaya forma! ¡Y este Black Warrior! ¡Oye, doctor! ¡Pero espérame! ¡Otro Fuerza Guerrera viene allá! ¡Oye, nada más! ¡Cuál es cuál! ¡Ya había uno, ¿no? ¡Sí! ¡Pero cuál es cuál, Fabián! ¡Vaya, ya había otro Blue Panther! ¡Ya había otro halcón negro! ¡Pero qué está pasando, doctor! ¡Oye, de qué se trata, Rivera! ¡Oye, no se va! ¡Ah, caray! ¡Fuerza Guerrera le quita la máscara al otro! 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 ¡El Mosco de la Merced! ¡La triple A! ¡Es la triple A, doctor! ¡No me digas estos malandrinos que tienen que hacerse! ¡Y aparece Safari! ¡El Mosco de la Merced! ¡Pues mira, sí! ¡Y es Abismo Negro! ¡Caray! ¡Llegaron, doctor! ¿Cómo le harían para burlar la vigilancia? ¡Y ahora sí llega el rayo! ¡Este es el... ¡Hay dos rayos! ¿Cuál será el verdadero? ¡Déjame ver por la... ¡No! Bueno, el rayo es más alto ¡No, este no puede ser, eh! ¡Pero ya le están quitando la máscara! ¡Y mira nada más! ¡Este es el felino! ¡Oye, ya! ¿Cuál es el felino? ¡Doctor, qué confusión! ¡Oye, qué es! ¡Es triple A en el cuadrilátero de la México! ¡Oye, ya basta! ¡Ya basta de intervenciones! ¡Porque la triple A viene al recinto de la mejor noche libre del mundo! ¡Por qué arriba! ¡Pero dijeron que iba a haber mucha seguridad, doctor! ¡Yo no sé! ¡Ah! ¡Ya soltaron fuego! ¡Son los Vipers! ¡Es Electroshock! ¡Le quemaron el cuero cabelludo! ¡Es Abismo Negro! ¡Con esas mañas! ¡El público ya enloqueció! ¡Se están llevando a este psicosis! ¡Emilio Charles! ¡Jesús Zúñiga! ¡¿Qué pasa?! ¡Oye, aquí viene Emilio Charles persiguiendo a psicosis! ¡Vamos detrás de él! ¡Viene también a unos pasos el cibernético! ¡Los están echando a una patrulla! ¡Los están metiendo! ¡Cicosis es el primero! ¡Y se escapa cibernético también! ¡Con la máscara deshecha! ¡Allen a su seguridad! ¡Eh! ¡No que no! Bueno, pues son las palabras del cibernético que burló a la seguridad y también se lo están llevando justamente allá a la patrulla. Nuestra cámara puede ver. Y bueno, pues la policía está verdaderamente ocupada con todo esto. ¿Qué pasa, Isteria? ¿Qué hacen aquí? ¡Venimos a demostrarles que nosotros somos los mejores luchadores! Bueno, pues son los mejores o no son los mejores. Lo cierto es que en la puerta se lo están llevando también a policías. Arturo. Bueno, pues la batalla se dio de esta manera. Con razón, doctor, yo no entendía nada de dos rayos. ¡No, Rivera! ¡No, Rivera! ¿Por qué? ¿Por qué? Esos vipers son la piel de Judas y mira el negro Casas. Se va sobre Electro Shop. Ahí está Fuerza Guerrera sobre el Mosco de la Merced. ¡Se están uniendo en serio, doctor! ¡Esto es histórico! Llegan a la mismísima calle de Doctor Revista. Enloqueció. Ya no sabemos qué es lo que está pasando verdaderamente. La gente tiene aquí una patrulla gigante que se está dando cuenta de todo. Ya tiene que arrancarse la patrulla. Mira nada más. Hasta la gente sale. Las corretizas siguen de un lado a otro. ¡Esto es increíble! Señoras y señores, sean ustedes testigos de la historia. En la vida habíamos pensado que pudiera suceder esto, doctor. Y es momento, señoras y señores, para vengar. A las forras rudas y técnicas. A todos los aficionados del Consejo Mundial de Lucha Libre. A todos los fanáticos de la México y Caliceo. Para establecer un frente común. Hay que apoyar al Consejo Empadrísimo. ¿Por qué esto, Rivera? ¡Esto no se vale! Acá tenían que meterse. Pues fueron a toser. Vinieron a toserles de frente, doctor. Lo volvieron a hacer. Burlaron la seguridad. Y ahí está Porky que va a decir... ¡No más no tienen el puesto de los de cabeza! ¿Por qué? ¡A da igual hambre! ¡No desvíes la atención, Rivera! ¡Censurable lo de la AAA! ¿Pero por qué? ¿Quién los dejó entrar, doctor? No había buenas medidas de seguridad. ¡Pues tú has de ver el intervenido Coy Zúñiga! ¡Yo estoy aquí! ¿Dónde está el morral que traías cuando llegaste, por Dios? Aquí abajo, mira. ¡Un morral de Utah! ¡Sí! ¡Se me hace que compraste las máscaras! Bueno, pues la... Están regresando los gladiadores. Aquí la nota es que la volvieron a hacer los de AAA. ¡La verdad que sí! Y esto no se vale, público de la Coliseo y de la México. Unidos en un frente común próximo... Oye, doctor, doctor, ya están de regreso aquí los Vipers. Se los había llevado la policía. Y aquí los tenemos. Aquí los tenemos. Sí, señor, aquí estamos. Y miren el escándalo. Ya regresaron los Vipers. Y vienen a provocar otra vez a la gente de la México. Electroshock está muy enojado. Lo podemos ver con nuestras cámaras. Y la gente grita, ¡fuera, fuera, fuera, fuera! De verdad que estos Vipers están en un estado verdaderamente bestial, doctor. Efectivamente, señoras y señores, ¿por qué? ¡Irespetuosos, por Dios! Pues yo no sé ni de qué se trata. Yo cuando al principio vi, doctor, vi que salía, pues, el Guerrero Negro. Vi que salía Fuerza Guerrera. ¡No, Rivera! ¡No, Rivera! ¡Te conozco, Bacalao! ¡No, se me hace! ¡Se me hace que tú sabías! ¡Tú sabías, Rivera! Yo estoy aquí como voy a saber a qué hora llegaban o si iban a venir. Pero lo que sí armaron la escandalera. Eso nada más nos da margen para que el día 17 vean padrísimo. ¡Ah, que compraron boleto! ¡Compraron boleto! ¡Pagaron boleto, doctor! ¡Estoy de acuerdo! ¡Y es el momento, señores y señores! ¡Todo el público de la México y la Coliseo enfrenta común, Rivera! ¡Sí, para apoyar a la triple A! ¡No, eso no es cierto! ¡Para apoyar al Consejo Mundial de Lucha Libre! ¡Ah, está bueno! ¡Todos a la arena, a la Plaza de Toros, México! ¡Qué increíble esto, doctor! Ya ahora sí se van las patrullas. ¡No, pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Si compras el boleto, nadie te puede impedir entrar, ¿eh? Por eso, y a ver qué dice, que yo el postal. El postal es porque soy maldito. Pero bueno, aquí está. Ellos se metieron. ¡Pero tú les diste la máscara! ¡Tenemos que abrir una línea de investigación, Rivera, contigo! ¡Caiga quien caiga! No, no, no se trata de tanto, pero ¿sabes qué? ¡Tú les diste las máscaras aquí adentro! Si alguien le va a los Vipers es Zúñiga. Y Zúñiga, mire, ya cuando se fueron, ya queda tranquila la calle de Doctor La Vista después de que hubo fuego. Pues caray, esto le da una vida el día 17. Yo vi dos felinos, dos rayos de Jalisco, dos Blue Thunder, tres Fuerzas Guerreras, dos cubeteros, 14 referees, dos hermanas de los mismos, y nadie sabía explicarme qué rayos pasaban. Efectivamente, fue una confusión generalizada. Amables amigos, vaya Frente Común. Vaya barricada que formaron los gladiadores del Consejo Mundial de Lucha Libre ante esta intromisión. Violaron el espacio de la México y eso no se vale. Pero pagaron boleto, doctor, los Vipers. ¡Qué bárbaro! Andaban con el chamuco adentro, eso no se puede negar. Ya mira la gente de seguridad, ya, ya, ya dicen, mejor vámonos, cierren la puerta, ya no entra ni sale nadie. Amables amigos, esto que acabamos de ver es indignante. Esto que acabamos de ver es momento para que todo el público de la México y la Coliseo formen un frente común. ¿Por qué esto? ¡Les faltaron al respeto y esto no se vale! Mira, el venirnos a faltar el respeto aquí en nuestra casa, porque esta es nuestra casa. Tienen que empezar por respetar a este público que es la Arena México, este público que es conocedor, este público que no acepta tonterías como la que hace AAA. Nosotros somos la clase, nosotros somos la categoría, nosotros tenemos recursos para quitarle a las viguillas esas de AAA lo hablador. Nosotros vamos a terminar con ello, sobre todo con ese mediocre del cibernético que se puso mi máscara. Me faltó el respeto, ya se lo va a pagar. Y tú sabes, y el público sabe que no nada más hablo, yo cumplo lo que digo. Y también tu máscara que has cotizada, ese farsante se la puso. Claro que sí, doctor. Y vamos de acuerdo, yo no sé por qué supuestos luchadores que vienen aquí a la Catedral de la Lucha Libre, porque el rayo lo dijo, al público de la Arena México se le respeta. Claro que sí. Y la fuerza, la fuerza se va a unir porque todos ustedes, la Plaza México gritará, ¡Consejo! 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 9, Pasadena, California. Por primera vez en la historia, más de 90.000 personas se reúnen en un estadio para... Son los gladiadores de la triple área, vean la forma como estaban apareciendo por ahí. La caravana estelar y era impresionante como cobarde. El hombre de la prosapia estaba acribillando ahí a este que es Daniel López, el satánico. Era impresionante, vaya locura, vaya para Fernalia en la Arena México. Estaba siendo mancillada por estos elementos de la triple A. Hubo necesidad de que interviniera la fuerza pública en las afueras de esta que es la catedral de la mejor lucha libre del mundo. Y ya ahí, merecidísimo, se los llevaban detenidos incluyendo a este que es el pirata Morgan, pero estaban jurando con regresar. El prestigio del Consejo Mundial de Lucha Libre se vio manchado. Y ahora nos vamos con lo dramático. Un encuentro que ya esperaba la afición, el perro aguayo, el can de Nochisplan en contra de Máscara Año 2000. Es verdaderamente una paliza la que le dan al perro aguayo un drama más de esta enorme rivalidad que aún no termina. Muchos pensaron que cuando el perro ganó la máscara de Chucho Reyes, todo había terminado. Pero para Chucho Reyes eso jamás lo olvidaría. Baby Richard suplicaba por el perro aguayo. El público estaba con el hijo de Nochisplan, con el hombre querido en Tala, Jalisco, pero nada podía impedir que este hombre, que era un huracán verdaderamente, acabara con el perro aguayo. Primero le tumbó un diente, después lo dejó sangrando, lo dejó humillado y se acababa todo. Además, Pirro llegaba para apoyarlo, para ayudarlo en un momento de lo más dramático que existe hasta el momento en la Catedral de la Lucha Libre, la Arena México. Somos tres sensacionales, Palmolive Spring Sensation, sensación de primavera en tu cocina. Ocean rain, fresca fraganza de brisa de mar, fuerte con la grasa, Palmolive Spring Sensation, pura sensación de primavera. A uno de su misma clase, pues el día de hoy, amables amigos, el villano tercero, este que es el capitán, este que es el hombre más importante en la historia, de lo que es la casa imperial que fundara el inmenso Rey Mendoza, enfrentará a uno de sus socios, que hace algunos meses era fraterno. De manera que hoy veremos la garra exterminadora de un hombre que es depredador, de los luchadores como lo es Pierrot, el secuestrador, frente a un consentido de la acción como lo es el Rey Arturo Villano tercero, pero ¿sabe qué? Disfrútelo porque esto es lo clásico. Llega el platillo fuerte de la función de esta noche. El poder boricua tiene una carta de presentación, la logística y el ataque inmediato del hijo putativo de la isla del encanto, ¡Pierrot de Puerto Rico! Estos son los líderes del sindicato negro, los hombres que no toleran fallas en la rudeza, y aparece en el fondo el estratega de los cuadriláteros, que es recibido. Lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo. Pierrot Villano tercero. ¡Muy bien, pues Pierrot ya nos enseñó, ya nos mostró el título de propiedad del peluche, el peluche ocio! ¡Eso no es cierto, Zúñiga! ¡No empieces con esa cuestión! Doctor, usted ya lo vio por televisión, lo vio aquí con miles de ojos presentes. ¡Venía hipnotizado, venía hipnotizado, Zúñiga! Sí, venía, acepto que está hipnotizado por un maletín lleno de dólares, y además, buenos tratos del Pierrot, el benefactor de Puerto Rico. ¡No, eso no es cierto! Lo que vieron mis ojos es que el peluche quiso irse con el que quiso, y nadie lo obligó. ¡Pero espérame, espérame! ¡Pero por qué le ofendes diciéndole peluche, Rivera! No se llama así, peluche de microbus. ¡Aluche! ¡Aluche, Rivera! ¡Pásenme a disculpar con el peluche, doctor! Bueno, por lo pronto esta batalla es así. 200 puertorriqueños contra Arturo, el villano. Este es el rey Arturo, y por aquí tienen a esta César Bocasas. ¡No llegó! Y gracias, villano, que te incorporas a los boricuas, y no sé qué y no sé cuándo. Y lo traicionaron, y la traición se paga. ¿Quién traicionó a quién? El villano. ¡Eso no es cierto, Rivera, por Dios! Debería estar del otro lado y no estuviera sufriendo estas pelpas, doctor. Porque Pierrot hasta propina le va a dar. ¿Qué sacó de la bolsa? Algo sacó sobre esta frente maltrecha. ¿Cuál propina, Zúñiga? ¡Es un bóxer! Es un bóxer, no, doctor, déjeme ver. Déjeme ver, déjeme ver. No, le está... ¿Y eso qué es? ¿Cepillo dental o qué es, Zúñiga? Habría que analizarlo. Habría que analizarlo. En lo que no analizo, lo están medio matando, Rivera. ¡Qué bárbaro, Rivera, qué bárbaro! Aquí, por lo pronto, ya le está diciendo, Rafael Maya, que eso está prohibido. Las cuerdas. El referencia es congruente. Todo lo contrario a lo que está haciendo el villano. Bueno, pues ahí está el villano tercero. Pero, óyeme, Rivera, ¿qué lucha estás viendo? ¿Qué lucha están viendo, Zúñiga? Querido doctor, esta es la misma que usted está disfrutando. Y, igualmente, que usted estamos apoyando al benefactor Pierrot de Puerto Rico. Que descalifiquen al villano. Hay cuerdas, doctor. Hace media hora, hay cuerdas. Este niño está espantado de ver que el señor Maya no haya descalificado ya al rey Arturo. El Maya. ¡Ay, eso sí, descalificación! Descalificación sobre Pierrot. Le golpeó. Le golpeó con esa bota puntiaguda. Ni puntiaguda está, doctor, por bien Dios. Son de esas muy modernas que Pierrot ha adquirido en los Duty Free. Aquí, por lo pronto, está llegando el villano. Cuando va por él a la tercera y mire nada más. ¡Vámonos! Lo baja de esta manera. Pierrot se confió mucho. Sentón. Lo deja semi-noqueado. Cuenta el Maya. La una, las dos y gana el villano. Será pura casualidad. ¡No! ¿De dónde, de dónde? Ve la bitácora de Zúñiga. Minuto, minuto, segundo, segundo. ¿Cómo está labrando la victoria? Este que es el rey Arturo. El hombre importante de la casa real de los villanos. Bueno, pues por lo pronto, si está dominando el villano, sería también necio negarlo. Pero, ve que va a ver cómo Pierrot no está liquidado ni mucho menos. Dijo el anunciador que a dos de tres caídas este, mano a mano, en la Arena México. Y un sentón a la guayina. Va a contar el Maya. La casualidad se va a dar. No, 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 esto no puede ser. Pura casualidad, doctor. A mí no me engañan. Esto es producto de, no sé, trae una pata de conejo o algo para la buena suerte. Porque no entiendo cómo pudo haber ganado el villano. Señoras y señores, resultado, resultado es favorable para el rey Arturo. Vamos a la repetición. Aquí nos la manda nuestro querido amigo y director. Don Raúl Villarreal como plancha, como maneja. Y ahora el Maya cuenta uno, dos y tres. Ahí se acababa el gas para el joven Pierrot. Noble de corazón rescató al peluche. Hoy toda la afición le vive agradecida por esa obra. Tinieblas, se acabó tu maltrato. La mala vida que le diste al peluche. En Video Mix, Mike Nobles se tumba. ¡Gallada, gallada y tú llegas! Es que aquí le estoy atendiendo al pelotero. Es que estás atendiendo nada. Tú tratas de desvirtuar la victoria en esta primera caída del rey Arturo. Vamos a hacer una consulta popular para cambiarle el nombre. ¿A quién? Al Villarro Tercero. Sí, ahora que se llame Traidor Primero. ¡Eso no es cierto! Ha sido ganado, pero ve nada más. Zúñiga, ¿cómo te quedas callado? ¿Por qué no le das? El crédito ya... ¡Foul! ¿Cuál foul? ¡Foul! Sé yo que aquí cerca hay una óptica con descuento. Porque eso no es foul, doctor. Usted lo sabe. Miren, al abdomen, al abdomen. Entre abdomen y pecho, doctor. ¿Cómo no va a ser foul? Ya le va a dar propina. Ya le va a dar propina. ¡Propina con un bóxer! ¡Propina con un bóxer! Es que se acostumbra a Pierrot, ya ve que agarra otras costumbres. Entonces, igual para él es legal. Así que dos luchadores con la frente maltrecha. Dos valientes en la escena. Pero uno, uno con la convicción de que la traición se paga así, muy caro. Pero eso no es traición. El público le pidió que se convirtiera en talento. Tú lo viste, Zúñiga. ¿Por qué no acotas? Es como si yo le pido al doctor que se vuelva rudo. ¿Me complace? ¡Necesitamos analizarlo 43 años y recuperarlo! Ya ve, doctor. Usted sí es hombre de convicción. Bueno, ahí parecía que se acababa la batalla. No es así. Solamente dos segundos. Había espaldas planas hacia ambos. Y ahora Arturo se escabulle. Se lo lleva así con esta especialidad. Hay espaldas planas. Uno, dos. Solo dos, doctor. Solo dos. Ya veía yo que se levantaba de su asiento y gritaba. ¡Arriba, Arturo! Efectivamente, pero el rey Arturo. No vayas a confundir como acostumbran Rivera. Eso no, eso no. ¿Cómo no? Lo está regresando porque ya el villano quería echarse a correr. Y aquí lo enredan. Le ponen una enredadera de uno, dos. ¿Dos? Dos. Sí. Es que yo no sé contar. Ese referee está artrítico. ¿De qué se trata? La reuma, doctor. Óyeme, se tardó una eternidad. Yo nada más sé que vino aquí a pedirle una receta y de ahí quedó ya tullido del brazo dos. Y se vuelve a zafar Pierrot. Le está dando oportunidad que se crezca el villano para después tomarlo y destrozarlo. ¿O no, Jesús? Vamos a ver. Hay que ver. Hay que esperar. El Pierrot se levanta. Ahora castiga al rey Arturo. Tiene espaldas planas. Puede empatar la batalla. Uno. ¡Dos! Y dos nada más. Contó perfecto. El Maya como que recobró. Óyeme, qué forma de recordar la vitalidad. Doctor, primero le da artritis y ahora resulta que es el mejor. Maravillosamente se convierte en milésimas de segundo. Ahí está otra quebradora. Vamos. Uno. Dos. Y lo levanta. Pierrot es el que lo levanta. Así que aquí no digan ni del referín ni nada. Cuando yo quiera, dice Pierrot. ¿Ya viste la fuerza? Esta hermosa dama siente la fuerza del villano. ¿Cómo se incorpora? ¡No, no, no! Lo perdonaron, doctor. Usted clarito, clarito lo vio. Bueno, pues vamos a seguir viendo a Arturo y a Pierrot. Mano a mano esperado por muchas semanas en esta arena, México. Aceptó. Uno, Zúñiga, que se levantó. Dos. ¿Qué? ¿Aceptaste? No, escuchaste. No dijiste nada. Yo dije. No dijiste nada. Otorga. ¡Claro! ¡No, no! ¡Que va! ¡Bárbaro, mi River! Ya pasé a ser del Titanic. ¡Me hundieron! Bueno, pues por lo pronto. Yo decía que el villano no tiene fuerza si lo reitero. Otra desnucadora. Vamos a ver. No lo perdones, Pierrot. Ya para que no tenga argumentos el Doctor 2. Mira, lo vuelve a levantar. Es clarísimo. Pero no aprecian la fuerza del tronco, Zúñiga. ¿Cómo se incorpora con ese abdominal? No. Ahora sí ya está recapacitando Jesús. Está volviendo a ser el muchacho alegre y del campo. Aquí por lo pronto. ¿Es el Paco Michel de la lucha? Sí. Uno. Vean a Pierrot 2. Y Pierrot no quiere. ¿Dónde está la fuerza? ¿Dónde está la fuerza abdominal? ¿No viste cómo le alcanzó a subir el brazo? Raúl Villarreal. No es necesario que repitas por qué ha estado tan claro. Tan claro que no hay duda. Ay, doctor. Debería ser una nueva sociedad. Morales Villarreal. Ya viste. Hay cúmplices que le acompañan. Cuatro abdominales, Zúñiga. Y de esto sabes un rato. Esta dama sabe perfectamente, doctor, que usted está tapando el sol con un dedo. Arturo, el villano tercero, está provocándole sueño a esta dama. Imagínese nada más lo que está ocurriendo. Venga, Pierrot. Uno, dos. Deja que llegue el tres. Deja que llegue el tres. Pero el tres con estas seis abdominales. ¿Qué forma? ¿Qué manera de ir al frente ante la anemia de Pierrot? Mira, dice, yo decido cuándo. A mí cuando me venga en gana. Y la dama dice, pues apúrate porque deje los frijoles en la lumbre. Y ahora vamos a ver con un Cristo invertido. Mira, nada más el Cristo aquí está. Ahora ya le cambió el castigo. Se va a rendir y el villano dice, no, que no, que no, que no. A ver, doctor, ¿qué pero le pone a Beso? ¿Dónde están los abdominales? Quiero decirte ahorita cómo el rey Arturo. De una, ah, espérame. Ya se rindió cuando, ¿cómo se va a rendir? ¿Cómo se va a rendir, Rivera? Ya se rindió, pero no lo suelta Pierrot. Está diciendo que no, que no. Sí, no, doctor. En serio, en serio. ¿Por qué no le hace caso? Ya se rindió, ya se rindió. Fíjate. Y desculpican a Pierrot por exceso de castigo. Sí, señor. ¿Ah, cómo? ¿Cómo lo va a descalificar, Zúñiga? ¿Cómo lo va a descalificar? Sí, mi doc, mire, la situación fue que Pierrot ya había rendido a Arturo, pero nunca le hizo caso al Maya. Siguió castigando, 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 hasta que el Maya tuvo que aplicar el reglamento versión. Reglamento. Ese reglamento que tú le pasaste, tu letra es inconfundible, es manuscrito. Mientras que las vaquillas. Doctor, usted sabe bien que esto, por la descalificación, no va a dejar contento al villano. Evidentemente, el villano lo que anhelaba era simple y sencillamente ganar a la buena. Pero aquí le siguen dando una rastrada a su tamaño. Ya se acabó la batalla. El Maya, pues ya, ya dice, pues ya qué hago. Ya qué hago, si esto ya se acabó. Es un dos al hilo con sabor a derrota para el villano. Se lo puedo asegurar. Espérame, Rivera. Qué forma de salir con esos abdominales, Jesús. Doctor, usted sabe que eso no es cierto. Usted sabe que su honorabilidad no le permite mantener ese misterio de esa manera. Señoras y señores, ya nos vamos. Don Raúl Villarreal dirigió las cámaras. Y en la unidad, ¿quiénes hubo? La unidad número cuatro. Oscar Ruiz está justamente comandando esta situación en la Arena México donde irrumpieron los bikers. Héctor Martí también anda trabajando. En la presencia también. Vino Claudio también, el señor Durán. Y desde luego el doctor Alfonso Morales, que ahora es un aliado de villano tercero. No, 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 no. Querido doctor, además estuvo don Arturo Rivera, que hoy se dio gusto con los rubos de la México y los de la triple A. Servidor Jesús Zúñiga, los invitamos porque hay mucho, pero mucho más el próximo 17 en Padrísimo. Próxima semana temporal. Lucha Mundial de Lucha Libre, triple lucha estrella. Rayo de Jalisco la figura. Tarzan Boy, el ídolo de México. Y Atlantis para 100 caras que regresa. Universo 2000 y más que el año 2000. Los capos huelen a dinamita pura. Villano tercero, brazo de plata y tiniebla señor para Pierrot, fuerza guerrera y violencia. Recuerden ustedes que violencia es el nuevo integrante de los boricuas aquí. Van a salir chispas. Los más rápidos de la comarca, Felino Centella. Antifaz, el rey del aire y Safari, el hombre de la ecología para Joker, el rutilante, bestia salvaje el perfumado y el nuevo guapo. Hágane usted el favor, zumbido. Hágane usted el favor, zumbido. Hágane usted el favor, zumbido.